Hola, chupapijas. Sigo con problemas en la cámara, así que otro video sin cam. Yuppie. En este video les quería traer una idea que me parecía bastante entretenida para traer porque siento que es entretenida, ¿viste? Porque soy un pibe súper carismático yo. Vivo del humor. Y estoy hablando de tag teams entre luchadores de WWE y AEW. No es un concepto muy difícil de entender. Agarro un tipo de WWE con otro de AEW y los hago un tag team por cosas en común que tengan. Fácil. La concha de su madre. No paraba de bardear el chavo. Así que sin dar más vueltas vamos al contenido del video. Vamos a ver cuáles son los tag teams que decidí armar entre luchadores de WWE y AEW. Vamos a empezar con un emparejamiento hecho en el cielo porque The Miz y MJF, creo que no hay mucho que decir, no hay mucho que aclarar. Son los heels cobardes que tienen un micrófono excelente y son, como ya dije, un emparejamiento hecho en el cielo. Serían un tag team formidable. Estos dos sobre todo a nivel de promos porque sería una locura. Imagínense tener al The Miz de 2016 con el MJF de hoy en día. Sería un tag team bastante interesante. Y no solo serían un buen tag team arriba del ring, sino que también lo serían fuera del ring con las promos y sobre todo en el Miz TV, que sería el show más entretenido de la historia. O sea, el invitado básicamente le arruinarían la carrera en cuatro líneas. El siguiente tag team es el equipo de Brock Lesnar y Brian Cage. Otra vez lo mismo, no hay mucho que explicar. Son cada uno la bestia de su roster. Brian Cage en AEW, Brock Lesnar en WWE. Cuando Brian Cage estaba en Impact compartían Finisher, los dos tenían manager y hoy en día son babyfaces en solitarios. Y qué coincidencia que sus managers sean de los ECW originales, que sean Paul Heyman y Taz. O sea, Brock Lesnar y Brian Cage tienen muchísimas cosas en común y si esto fueran un tag team básicamente serían armas de destrucción masiva directamente porque tienen un potencial como un tag team bastante importante. Y nada, ya me imagino a Brock Lesnar haciendo un F5 arriba de los hombros de Brian Cage, mientras que Brian Cage le hace un F5 a Brock Lesnar mientras está sentado en sus hombros. No sé qué mierda acabo de decir, estoy muy dormido, pero... Dejamos de decir pelotudeces para hablar en serio, hablar de dos bastardos. Los bastardos, Sheamus y Pac son el siguiente equipo y acá decidí hacer este tag team porque son dos luchadores del Reino Unido, pero que son dos bastardos, ¿no? Como ya dije, son dos tipos que tienen ganas de pelear, que son los típicos dos chabones que te cruzás a la salida del boliche completamente escabiados y tienen una gana de partirte la gorra como nunca. Pero además siento que son dos personajes que combinan mucho. Capaz que no en seriedad porque Sheamus se toma un poco las cosas más a chiste y Pac es como, sí, 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 te reviento la cabeza, flaco. Pero sabiendo que los dos son del Reino Unido y que siempre tienen ganas de pelear, creo que pueden ser una pareja interesante de ver en la división tag team. El siguiente equipo es uno que me gustaría mucho de ver, que es Finn Balor y Darby Allin. Un equipo que no solamente estaría unido por el hecho de que los dos se pintan el cuerpo hasta llegar hasta la chota, sino porque también son de estos tipos que lo dejan todo para llevarse la victoria sin importar el riesgo, sobre todo Darby Allin, que se tiran unas bumps que no tienen sentido. O sea, flaco, te vas a matar, para un poquito. Y Finn Balor más de lo mismo, es de esos luchadores potentes que lo dan todo para ganar y encima está trabado como la mierda el hijo de puta. Pero nada, los motivos son simples. Que los dos se pintan hasta el prepucio y también son de esos tipos que lo dan todo para ganar. Y el último equipo de este video es un equipo del que poco se habla, pero sería muy interesante. Drew McIntyre y Hangman Adam Page. Capaz que algunos logran sacar el porqué los uno, pero capaz que hay otros que no lo entienden. Y es que es muy simple. Son dos workhorses. Son dos tipos que trabajaron toda su vida y lo dejaron todo para poder estar donde están. Y a pesar de los obstáculos, llegaron a la cima. En el caso de Drew McIntyre, ganando el campeonato de WWE en WrestleMania venciendo a Brock Lesnar, en frente de nadie, sí, pero bueno, el galardón está. Y Hangman Page que todavía no ha podido llegar a la cima, pero es inminente que en algún momento se va a tener que dar el Kenny Omega contra Hangman Page. Y Hangman Page se va a tener que coronar como el nuevo campeón mundial de AEW. Así que nada, ese fue el video. Seguramente fue un video cortito o que más o menos duró unos 10 minutos. No sé cuánto estoy grabando, pero bueno. Ojalá que les haya gustado. Como siempre, like, comentario, suscribirse, campanita. Dejen ahí un comentario, déjenme el Instagram de su hermana, déjenme el homebanging de su abuela. Sobre todo ese último, que es muy importante para poder sacar algo de guita de algún lado, chicos. No, pero en serio, ojalá que les haya gustado el video y nos vamos a ver la próxima. Hijos de recontra mil puta, me voy a la poronga.